Música Bueno mi gente, que más, como anda, bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life De entrada de invitación para que se suscriban acá, analizando y reaccionando lo más importante de la música Y bueno, con ustedes el día de hoy, por acá Surge, por acá Arenas Venimos a reaccionar a esta canción que se llama Lugares que llego Esto es Easy A con Quevedo ¿Qué tanto conoces tú de Easy A? Poco Bueno, Easy A es básicamente el causante del boom argentino en el trap El que se inventó el quinto escalón El quinto escalón es donde surgió Duki, Pablo Londra, Moss O sea, lleva tiempo Sí, ya, no, su fase, ponle, 2016, no sé, no sé cuándo se habrá creado exactamente el quinto escalón De pronto aquí me fusilan, sigo una fecha exacta mal Pero sí fue más o menos por esa onda, 15, 16, 17, pues esos fueron los videos que se fueron virales en ese momento Por eso que dice Shot by Duco Shot by Duco, sí Parece que el Duco, pues, es raro, ¿no? Porque es una canción entre Easy A y que veo Pues bueno, parece que se soñaron aquí una... La grabación del video entre todos Y ya está, no entiendo Literalmente Shot by Duco Pero ¿quién está haciendo el Shot de Duco? Para que la gente vea que es Duco O sea, Shot by X by Duco Yo creo que eso es más tema ahí de... Un inception ahí de Shot by... Un beat comparten tanto talento Ella se fue hace un rato Pero ya está volviendo Si ves, es aquí en Gran de Duco Verde un corre y le prendo Metamos conejas, tuvimos un mambo tremendo Ella dice que tiembla Yo le dije que tiemblo Estamos tanto pago Que la vista me ña... Bueno y si, ya también para que te vayas familiarizando Es uno de los artistas, yo creo que más propositivos de Argentina Que vienen del trap Cuando el trap se empezó a volver mainstream Nunca quiso irse a ese lado O sea, como irse a los sonidos más comerciales Sino siempre se mantuvo muy real al sonido Como más auténtico el trap Y innovó mucho Y sigue innovando mucho Es como muy... Eso suena innovador Muy FG avant-garde Para lo que pues ha sido en general El sonido allá ¿Qué es eso? 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 Ahí comenzamos a su derritir Tomamos tanta agua No olvidamos del fuego ¿Veta? Cuando volvemos Si quiere morder Es sureito, ¿no? Tiene su nota electrónica Pero igual tampoco es... No House tradicional Tiene su sonido Pero es interesante Sí ¿Qué es eso? El Washington sigo está démente Esc말aje Registrado Claro Claro ashes Lado N cereza Allan Aquestra Tanto oro en mi cuello y yo sigo solo acá Tengo todo lo que quiero, pero siempre quiero más Pero si parece como un video tal vez donde no va a parecer que veo Como que parece que están como en un camp haciendo música Seguro ahorita parece solo en... De pronto si, como en España Todos los mambo que sigo experimentando Todos los platos nuevos que estamos comiendo Cuantos relojes que me compre sigo tardando Ella que me sigue esperando y yo no llego Ella que tantas cosas sigue preguntando Bueno y otro dato de ICIA viene a Stereo Picnic el próximo año Va a llegar a cuota como en Argentina Por eso la inaugura de Stereo Picnic Si, digamos que ahí... Obviamente pues ICIA es un artista que yo creo que en Colombia pues es muy pequeño A comparación de lo que puede llegar a ser en Argentina Pero bueno interesante tener aquí a ICIA Ya había venido pero pues obviamente no va a Stereo Picnic Que es el festival más grande Yo están volados quizás nada de contesto A los lugares a los que estamos llegando Eh... Todos los sueños que nos seguimos cumpliendo Eh... Todas las mamas que siguen experimentando Eh... Todo el otro nuevo que estamos comiendo Ella quiere subir a los lugares que llego Ella sabe muy bien en donde está todo el apego Bueno sin miedo a grabarse ahí orgánico para el videoclip no? Un videoclip muy... Bacano eso Muy Resolutivo METE EN SU LABERINTO DENTRO DE SU JUEGO TOMAMOS TANTA AGUA NO OLVIDAMOS DEL FUEGO ¿Sabes que me recuerdo? A los videoclips de pandemia Era muy así Era muy así En seis ocho horas de vuelo Soñando con ese culo Y si lo ves de nuevo Siempre me siento en casa Fue la lección correcta no? Que veo le funciona muy bien Estos ritmos electrónicos Como que creo que es lo que la gente más ama de que veo Osea mezcla el urbano con el electrónico Entonces... Le funciona muy bien el tema Cuando adentro me muevo Bajando con Blue Label hasta el ibuprofeno Y cuando vuelva pa' la India hasta picante habanero ¿Te has bajado? ¿Te has bajado? Pues así como... Dolex, ibuprofeno Con alcohol Con alcohol ¿Con alcohol? ¿Has bajado alguna vez? ¿Alguna vez? Con cerveza Con cerveza A ver cerveza Una vez más... Blue Label sino no se atreve Al whisky Llegando a saludar gente que ni conoce muy Yo que nací con frío Me derrite el hielo Es que en tu cama se calora Hasta un primero de enero Sé como hacerte temblar Y ponerte a sudar Sé que no te ve hace mucho Y quédate todos los cartuchos que tenía por usar Solo quería saludar Que usarme a tu madre para preguntarle cómo estás Y si ella me pregunta... Digamos, esas tomas de grabación de Quevedo Si parecen ser de una canción real ¿Cómo así? O sea, te acuerdas que ahorita estábamos hablando En una de las reacciones que la mayoría de veces Que se graba en un videoclip Como que el artista grabando en estudio No son las voces reales del tema Ajá Como que ahí parece que Quevedo Si está grabando el tema de verdad Como que se siente muy... Como que está metido en la vuelta Es que cuando ahí... Cuando lo está grabando para videoclip Hay mucho... Postureo O sea, como que están muy pendientes de la cámara Sí No se sentía que quedó Estoy muy pendiente de la cámara Es como... Está enfocado en delivery en el micrófono Y no en como... Que la cámara lo grabe bien Creo que ese es como... Como que este video es un buen ejemplo De como se contrarresta con el otro Que andamos mal tantos millones en la mano No me caben pa' contar Verón te agarraba la tuya Ya 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 aprendí más a volar Si que te sientes muy bien Como que se siente metido en su mierda No... Como... Intentando mostrarle algo a la cámara Porque está grabando desde por allá atrás Sí Como... Casi que ha escondido un poco... No me caben. Ay... No me caben. Yo the man el de. Que lo vio... Chicas... El director abu... Sacano wei... Por favor... No me metes en su... Un shock bite duco Este Easy A no parece un poquito como de inteligencia artificial Tiene como vibras, ¿no? La textura así se retocando Esponsor Dios Esto fue lugares que llegó Easy A Está pegando muy duro la electrónica en el urbano, ¿no? Cada vez ya es más común Sí, ya no tiene tanta novedad Esta canción particularmente como que sí le da su twist Pero pues tampoco es algo así nitro novedoso Pero ya es uno de los sonidos que hacen parte de la escena urbana De acuerdo Sí, hubo un momento muy fuerte en el que la electrónica también estuvo presente Como en el 2012, pues que suele llamar como Electroflow Que era como un poquito lo que está pasando ahorita Pero pues con otro sonido diferente electrónica Y otro sonido diferente latino Es el house más que todo Eso ya pues es una renovación diferente de cómo mezclar ambos sonidos Y pues yo creo que los grandes abanderados de eso han sido que Mora y Quevedo Mora más tirados era el aspecto como sentimentalizado Ha hecho cosas No, pero los más grandes Es que Saiko todavía no es yo creo que ese nivel Que es Quevedo A nivel mainstream Sí, a nivel mainstream está difícil Pues seguramente llegará Pero por ahora creo que son como los que se apoderaron de eso La sesión de Quevedo Quevedo a tenor, que por verdad eso se fue muy a la mierda Pero bueno, nada gente Por darnos lo que opinamos aquí Sin lo que opinan ustedes En sus casas Denos abajo en los comentarios Si les gustó No les gustó esta reacción Esta canción Que opinan también de este videoclip Así como estilo medio pandemia Y pues bueno Nada Ahí final para que también se suscriban La invitación No siendo mucho más Los queremos Les enviamos un abrazo grande Desde Bogotá, Colombia Acá Surge Acá Arenas Cuídense pues Un abrazo Muy bella La nueva santa La segunda La segunda La segunda ¡Gracias!